Para ellos soy cero boliviana, o full china No hay diferencia, chino, japonés, coreano, más así Es una combinación, pero la mejor combinación A mí en Ecuador me registraron como Corea del Norte ¿Qué? Hola, mi nombre es Bora, soy coreana, me crié en Ecuador Estuve en Ecuador por unos 18 años Y después me mudé a México Hola, mi nombre es Inseon, soy mitad coreana, mitad boliviana Viví en Bolivia toda mi vida Y me vine aquí a Corea para la universidad A ver, el laipue ¿El laipue? El laipue Como que poco a poco lo sube así ¿Qué es el limbo? ¿Por dónde comenzamos? No me siento ni coreana ni ecuatoriana A ver, a ver, a ver, ¿quién quiere empezar? Estamos así A ver, creo que lo que tenemos en común mucho los que somos coreanos extranjeros Es que es difícil identificarse solo como un país No pueden ser los dos Ajá Lo más difícil para mí, aún con este canal Lo más difícil es que todos quieren como una respuesta Quieren que diga qué soy Como identificarme con una categoría o algo Siempre me preguntan ¿Qué te gusta México, Corea o México? ¿Por qué prefieres Corea o México? No puedo decirlo O sea, son dos culturas mixtas No podemos decir una cosa Es una combinación Pero la mejor combinación Como empecé a vivir con mi papá a los 10 años Antes de eso yo era como full boliviana No soía nada de Corea Lo único que era diferente de mí Es que comparaba a mi hermana Entonces mi hermana mayor Yo me veía más coreana Yo me veía más asiática Entonces desde chiquita Siempre el bullying de ser la única coreanita, chinita ¿A ti también te hacían eso? Es que no me veo boliviana Para ello soy cero boliviana Como full china Full bullying Los profesores me hacían bullying Todos me hacían bullying ¿Pero profesores? Los profesores me hacían full bullying ¿Esto es bien? Me acuerdo que una vez Esto me traumó hasta ahorita Desde que tenía un profesor de música Que yo era chiquitita Que estaba en primaria Solo viene y dice Bueno, vamos a contar una canción Y era sobre una chinita Que se tiró un pedo Y era como Hasta ahorita no sé qué No sé si se inventó Desde que se pensó la canción Y yo estaba ahí como ¿Por qué? ¿De dónde salió esa canción? Es que te juro, no sé Pero está en mi mente Como la vergüenza La tristeza Es como estos malditos Son los que me tienen que proteger Están muy bullying Eres tan chiquita Están súper chiquita Como trauma Ese tiene que saber trauma Es que estoy en el mismo colegio Desde la primaria Hasta la secundaria Entonces siento que ya se acostumbraron Decían como Ah, no es chinita, es coreana Pero tuve que estar ahí 12 años Sí, sí Sí, íbamos a lugares turísticos Con mi familia A mi mamá Como si yo iba a preguntar algo Me daban un precio diferente Que veábamos mi mamá Claro, claro Y acá igual O sea Acá también Siento que Los del banco Full bullying Los de Chuminsen Siento que Me ven Dame tu huevo Como tu foreign ID card Carta de extranjero No sé en cuántos idiomas Tengo que decir Pero Les doy el coreano ¿No? Y me dicen Ay, ¿sos coreana? Con ese coreano tan broken Me lo dicen Ah, ¿por qué no hablas bien el coreano? Sí Y también porque no me veo coreana No, no soy coreana Y les tengo que explicar Y eso es medio que no me gusta Les tengo que explicar Pero aparte de eso De que en el banco Y en estos lugares Donde hago documentos Cada que me preguntan Sé que soy coreana Pero lo hacen de una mala manera Sí Yo pensé que a los coreanos Le iban a gustar muchísimo Más que eres mixta Sí ¿Les interesa? Les interesa, sí Creo que ha sido como Más positivo que en Bolivia Donde en la calle Estás caminando No, no, no Ah, chinita No, no O soy de la punta Y te dicen Sí Es como eres Eres como un animal Un animal Ajá En el sur Es como ¡Chimita! Hasta los niños Y luego Mami, mami Mírales Y luego las mamás Llegan y dicen ¿Puedes tomar una foto conmigo? Sí Sí Full foto Que me sacaba comentando Es como que si no es una celebridad Y como que No, no Eres como ¿Puedes tomarte una foto conmigo? ¿Acaso sabes quién soy? Pero dale Ven y te da una foto Me besito famosa Ven Ven, vente Te pongo la foto De hecho En Estados Unidos Estuve dos años En Estados Unidos En la escuela Y teníamos como una La primera clase Todos se sientan Y se introducen Entonces se presentan Nos sentamos en un círculo Y era una clase gigantesca Como de 50 personas Entonces nos tomó Dos días de clase Para presentarnos a todos Y la maestra Era de arte Y de música Como de drama también Entonces era súper dramática Era una abuelita Era mi turno Y yo súper nerviosa Pero me gusta estar En el centro de atención Entonces yo llego Y digo Toda lista Y yo digo Mi nombre es Ji Moon Y soy de México Y todos como Soy coreana Ya sé Pero vengo de México Todos así Confundidos Y yo Y yo Ok Les explico mi vida Y ahí voy Les explico mi vida Nos mudamos a México Y todos como Ya todos entendiendo Como que cool Y la maestra me ve Y me dice ¿Y tu papá? ¿Qué tipo de trabajo Hace ahí en México? Y yo Creo que tiene un negocio Pero es que no estaba Súper segura De qué era Y me dice Drogas ¿Verdad? Y yo Y todos Y todos literalmente Vieron de qué Como esa coreanita Quiere ser mi amiga Y yo la verdad La verdad Como que me ofendió Un poquito Que nada más le dije Creo que sí Porque No quería decir como No Y como hacerlo muy awkward Nada más dije Creo que sí Cuando recién llegué Era más morenita Pero era más morena Y cuando me iba a comprar ropa Todos pensaban Que era extranjera Porque mi acento En coreano No es como que 100% coreana Pero cuando les decía Como que Ah sí Es que soy kyopo O algo así Eran como que Ah sí Lo noté por tu color de piel Y yo ¿En serio? ¿A qué te refieres? Y me dice Ah es que estás muy morenita Y yo No No Les gusta ser pálidos aquí Como esta mesa Sí Literalmente Esta mesa La comida Es lo que más extraño Sí La comida Pero No sé Siento que Cuando estoy en Bolivia Extraño mucho La comida coreana No Pero cuando estoy en Corea Me puedo olvidar Me puedo olvidar de la ¿Qué? Y es Uuuu Me suena malo decir Toda la canción Pero El paso de vida Yang Eso es lo que extraño Cuando tú eres un poquito Más tranquilo Clima Que nadie te juzga Por lo que te pones Sí Siento que Ese tipo de cosas La gente Que es un poco más vivaz O como Sí Fue el bullying Pero también Es porque tienen ese carácter Como Solo decirlo Ajá Pero no te lo dicen Como Ahí está China A veces Pero ahí está chinita Ajá De cariño Sí Pero Siento que Es ahí acá Y acá Son más expresivos Ajá En todas En diferentes maneras Pueden ser negativos O positivos Pero Solo ver esa variedad Y no tanta Homogénita Más color Sí Hasta en los coches Aquí en Corea Todos los Los coches Son el mismo color Negro, blanco, gris Los tres Y ya Excepto por los taxis No, aquí en Corea No podemos hacer No sé si ustedes Lo hacían en México Con mis amigas El bocho amarillo Era como un juego Una teta Peta ¿No es una teta? Una peta Sí, le decimos Pichirilo Ok Cada vez que veíamos A un bocho amarillo Pegaba a mi amigas Sí Pero aquí en Corea No se puede hacer eso Porque no hay colores Ay, el bocho No, pero para nosotros Era Le pellizcabas Te decías Pichirilo Qué color Pichirilo Qué color Y te decían un color Y no era Y le hacías más fuerte Pichirilo Qué color Hasta que te digan El correcto Creo que nosotros Hacemos con cualquier peta Le decíamos como Veo una peta Peta roja Y Ya todos los carros Mis amigas y yo Era bocho amarillo Y siempre nos pegábamos En las tetas Para que volan más Ah, eso es que Yo leí un artículo No sé si es de verdad Pero es como Si les pego en las tetas Crecen más Ah, crees por eso Uy, creo que te pegaron mucho Sí, la verdad Sí Yo, o sea Mi papá Como no creció conmigo Entonces Yo solo veía Mi familia latina Mi mamá Mi hermana Pero yo era La única diferente Todos decían Ah, chinita, chinita Pero Yo sabía que era Como el centro de atención Como recibía Bastante atención Cuando caminaba Mucha gente Me miraba Pero Me acuerdo que Creo que cuando Entré al kinder O al primer grado De primaria Ahí fue cuando Empecé a recibir bullying Me decían que Mis ojos son muy chiquitos Que abran los ojos Y todas esas cosas Pero la verdad Es que tus ojos No son chiquitos Pero es que no saben No saben Yo no entendía Por qué me decían eso Que fui al espejo Y me acerqué Y veía Y dije como Ajá Te veo Como No veo la diferencia Dije No veo La diferencia De mi ojo Y sus ojos Como igual Son lo mismo O sea Qué tan chiquitos Son mis ojos Si no entendía Y después creo que Mi mamá me explicó Me dijo como No De que vos vienes De otro país También Tu papá es de este país Y recién Me dio que ahí Fui entendiendo De que era diferente Pero hasta ahí Eso era la cosa De que Estaba tan rodeada De mi familia latina Y nunca nadie me dijo Como Soy diferente Eso no lo sabía Hasta que me acercaba Ay bebé Me imagino ellos Sus ojos redonditos Y haciéndose Los más redondos Lo que más odiaba Es que no me podían diferenciar Entre chinas Japonesas Y coreanas Eso no me gustaba Porque Era como Pero soy coreana ¿Por qué no pueden decir Que soy coreana? Porque no me tienen que llamar China Entonces No sé de dónde salió esto Pero le expliqué A un amigo Y dije Ve Te voy a explicar Las chinas Tienen los ojos Pa' arriba Las japonesas Pa' abajo Y las coreanas Hababan así Así que yo soy coreana Por el estereotipo Pero yo también Decía eso En serio Yo también decía eso Era como que Siempre en los taxis Me decían Como que ¿De dónde eres? Como que ¿Eres china? Y yo le decía No Soy coreana Y me dice Ah pero No hay diferencia Chino, japonés, coreano Todos son lo mismo Todos son china Y yo No Y me dice No pero es que Cuando yo les veo Todos son iguales Y yo Ya verás Te va a dar Un poquito De diferencia En los ojos Pero esto No es verdad No es cierto Nada más No sabes por qué Lo empezamos No es verdad Pero era algo Que bueno Para mí los chinos Si son más Pa' arriba Pa' arriba Como que más Más agujitas Bueno Más así Y los coreanos Son más Así pues Como que son Los rectitos Así Y los japoneses Si son más Como que Perritos Así Lo que odiaba De Ecuador Era el proceso De tener que hacer algo Se demora Un montón Ok No quiero ser mala Pero Si eran vagos Como que Me toca renovar Mi cédula Uff Tan meses Como que entrego Mis papeles No, falta algo No, no lo chequearon Sí ¿Sabes qué es lo más chistoso? A mí en Ecuador Me registraron Como Corea del Norte ¿Qué? Y yo ni cuenta Viviendo ahí Por 15 años Sin darme cuenta Que estaba como Corea del Norte Ay, qué bebé Cuando tenía mi cédula De chiquita Como fui muy bebé Me lo hicieron A nombre de mis papás Con eso y eso Y ya Pero lo más chistoso Es que Mis papás Estaban con Corea del Sur Pero después de ellos Cuando yo fui ya Como que Algunos Que 15, 16 años Hacerlo yo con mi mamá Me dicen Ah, pero necesitamos Documentos de que Ellos son tus papás Y yo como que ¿Qué? Sí, le digo como que Pero ahí dicen Que son mis papás Y los mamás como que No, pero es que Tus papás son de Corea del Sur Y tú eres de Corea del Norte Y yo Ay, ay, ay Y ¿Quién puso Corea del Norte? Como que En ningún papel Me dice Corea del Norte Que esté a mi nombre Y los mamás como que Ah, pero es que Este ya no es nuestra culpa Algo a casa Ya, regreso a casa Me voy Pero también De lo bueno de eso Es que son más Relax Sí Porque los pelinos Son como Sí, muy rápido Se desesperan mucho Es como que Calmar Y yo ahí Calma Todo se tiene que Calmar un poquito Así Y allá En Latinoamérica Tiene que moverse Un poquito más rápido A ver, a ver No es medio Algo que sí Siempre antes de ir a Bolivia Aparte de mi seguridad Que siempre está en mi cabeza Es que Siempre me van a ver Me van a ver Van a decir Como esta chica tiene plata O siempre me ven Y no me gusta Que el racismo Acá hay full racismo Pero te miran No siento que te lo dicen tanto Como tal vez es a veces Te lo dicen Es de atrás Ajá Pero allá Que te lo dicen en la cara Y crecer con eso Siento que no me gusta Caminar en la calle Que me estén diciendo Ay mamacita Ay chinita Cackling también Es algo que no Oh my god Eso lo odio Ajá Como Fiu Fiu Como así Tipo estás caminando Con tu mamá Igual No respetan nada Sí Lo que sea Algo Lo odiaba No sé Como que O sea No es que me gustaba Obviamente Ay me veo bien Gracias O sea Pero también Hasta en los comentarios Los puedes ver Que como En Corea Pueden decir Como Ay está súper guapa O Qué buenas piernas Cosas así Claro Pero como que Como en Latinoamérica Se expresan Mejor O más Es como Qué tetas más Deliciosas Cuando estás caminando No quieres estar escuchando Como Dicen Esa chinita Tiene una Así Tiene tan Rato Así Cosas Y yo Claro Ajá Así Voy caminando En Corea No te dicen eso En Corea Es como Dicen eso Baja la policía Inmediatamente Claro Pero en cierta manera Igual esto da un poco De asquito Y me da como Asco En diferentes maneras Como Al menos Sí En Latinoamérica Te ven Les gusta Te lo dicen En México Y en Corea Son tan hipócritas Que dicen Como Ah no Yo soy Súper Gentleman Ajá Y luego Atrás Haciendo porquerías Re pervertidos Cuando te ven Se quedan Sí O sea Por eso decía Como que En Latinoamérica Son directos Es como Que ah bueno Solo puedes Ignorarlo Y caminar Tampoco Es que Te van a estar Haciendo algo Pero lo que no me gusta Acá En cambio Es que No te dicen Nada Pero te están Violando Con los ojos Están Que están Ahí Miradas De Uff El otro día El otro día Es chiste El otro día Estaba en el metro Sentada Y una chica Enfrente de mí Estaba parada Pero tenía una falda Una minifalda Y el señor al lado Se sienta Abre su celular Su cámara Así Enfrente Abajo de la falda De la chica Para tomarle un video Pero no Que suena Video Video no me suena así Entonces nada más Se lo pone así Abajo de su falda Y como que Estaba así Nada más sentado Y la chica Estás viendo su celular Así parada No lo va a ver Si tú eres el chico Así Le dije Así le dije Y él me vio Con cara de Caca Así de que ¿Qué demonios Estabas haciendo? Y yo le dije Yo saqué mi cámara Y dije Te estoy tomando Una foto Y luego ya Lo borro Bueno Quién sabe Si lo borro Pero se salió Porque yo O sea Le dije Estoy tomando Una foto De ti Con la cámara Y tu cara Ahorita Así que Ahorita Mismo Bórralo Pero Y es por eso Que afuera De Corea Si compras Un celular La cámara Cuando tomas fotos No hay un sonido Pero aquí en Corea Es la ley Que tengamos un sonido De Cuando tomas una foto Porque hay mucha gente Así Y dejan cámaras En el baño Y cosas así Eso en el baño No entiendes Es como Estás ahí Cagando ¿Por qué no quieren ver? Ajá Es como ¿Qué? No es como Tienen fetiches Ya Que tienen fetiches Qué asco Hay que acabar el video Con algo Un poquito más positivo Te juro Todo se puede hacer Adiós Odio esto Bueno Ya hay que acabar Con ese edad Vamos a acabar el video Aquí Espero que les haya gustado No olviden a darle un like No olviden a suscribirse A este canal Si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto En mi siguiente video Adiós